Hola, ¿te pasó alguna vez que estabas en una charla, en una reunión de amigos y de repente alguien dijo una frase que te suena horrible? De esas que están mal pronunciadas o que no tienen sentido. Y tuviste ganas de corregirlo, pero no te animás porque queda mal. Te aconsejo que no lo hagas, salvo que sea su padre, un maestro. Pero sí tengo la solución para vos. Compartí este video y lo ayudás a corregirse. Además, podés llevarte una sorpresa, porque muchas de las palabras que usamos, tal vez, signifiquen otra cosa. Vamos a la intro y arrancamos. La primera, la primera y es tan común. Vamos a la placa. Claro, lo correcto es, hubo 20 heridos. No hubieron. Qué mal eso. Vamos a la segunda. Tienes una dolencia. Sacas turno. ¿Y a dónde vas? Si dijiste, voy al médico, voy al dentista, voy al doctor. Está mal. Ahora te estás quejando, vas a decir, ¿por qué está mal? A ver, yo siempre lo digo. Porque si lo llevas a otras profesiones, por ejemplo, voy al verdulero. Cuando tenés que comprar frutas, ahí te das cuenta que sí está mal. Quizás tendrías que decir, voy al consultorio. Y ahí solucionamos el tema. Vamos a la tercera. En las redes sociales o incluso en la tele se suele escuchar tal película es bizarra o tal fiesta fue re bizarra. ¿Sabés lo que significa? Vamos al mataburro gastado, pobre, tanto usarse. Y dice así, bizarro, valiente, gallardo, generoso, espléndido. Seguramente eso no es lo que uno quisiera decir cuando dice tal cosa es bizarra. Esta palabra se la toma del inglés y también del francés, que es bizarre, que significa extraño. Probablemente le querramos dar ese uso. Sin embargo, en español significaría valiente. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. Otro error común, por lo menos en Argentina, es agregar una S al final de ciertos verbos. Por ejemplo, vos me dijiste que tal cosa o viniste temprano. Horrible. En realidad lo correcto es vos me dijiste tal cosa, viniste temprano y nada más. Así. Otra frase que suena horrible, por lo menos desde mi punto de vista, se da cuando dicen subir arriba, bajar abajo, entrar adentro. Es una redundancia similar a cuando dicen lo vi con mis propios ojos. Imagínate verlo con ojos de otro. Estas son redundancias, sin embargo, para tu sorpresa y también para la mía, están aceptadas por la Real Academia Española. Así que en esa no hay que corregir, hay que bancársela y escuchar que digan lo que digan. Te cuento un secreto. Errores cometemos todos. Hace muchos años daba clases de guión e incluso corregía en los parciales cuando me escribían esa palabra sin tilde. Sin embargo, en el año 2010, la Real Academia Española indicó que no lleva más tilde, al igual que otros monosílabos como fue dio. Así que, mal que nos pese, tendremos que cambiar eso. Para esa misma fecha, le quitaron la tilde a solo. Tanto para indicar solamente, como para indicar soledad. Y yo no estoy tan de acuerdo. A mí me genera cierta confusión. Bueno, si te dijera, solo estoy en contra de esa regla, ¿qué interpretas? ¿Que soy el único que está en contra de esa regla? ¿O que solamente no me gusta esa? El resto, opino que está bien. ¿Ves? Genera una confusión de sentido, por lo menos desde mi punto de vista. Y por ahora lo dejamos ahí. Por ahora, porque esto sigue en los comentarios, en tus comentarios, acá abajo. Dale like, como siempre. Y compartilo para aquellas personas que cometan estos errores y quieras corregirlos de una manera más o menos sutil. Así no se enojan. Y nos vemos la próxima. Chao.